Este hecho se refiere a un delito de robo con violencia cometido el 5 de febrero de este año con respecto a una empresa distribuidora de alimentos, distribuidora Oviedo, que queda en la avenida del Flamenco de la ciudad. Se estaba siguiendo una investigación hace bastante tiempo en cuanto a... habían sido dos partícipes del robo y por lo tanto había una coautora detenida en prisión preventiva y nos faltaba identificar al segundo partícipe. Y este es el señor Víctor Neumann Calixto, en que con los antecedentes de la investigación nosotros estimamos que él era la persona que había participado en este robo y por lo tanto se hicieron inteligencias para su ubicación. No obstante, esta persona se presenta de manera voluntaria el día de ayer, se le toma declaración y confiesa los hechos. Sí, la verdad es que este es un hecho de febrero. Hay dos hechos, de hecho Oviedo fue víctima en diciembre y en febrero, este es el segundo hecho. Y la verdad es que sí, estamos satisfechos porque el buen trabajo de la Fiscalía ha dado resultado y el segundo co-imputado en esta audiencia que va en prisión preventiva por el delito de robo con violencia y creemos que estamos satisfechos respecto a eso y todavía falta investigar algunos antecedentes que son relevantes evidentemente. Sí, bueno, el supervisor de seguridad en su momento terminó con una lesión cortante producto de la actuación de los imputados, en particular una herida cortante, ya que obviamente ya está bien la persona, pero evidentemente son las consecuencias de un hecho bastante grave que en este caso ya se está investigando en tierra derecha para poder llegar efectivamente luego a una condena que es lo que requieren estos hechos definitivamente. Gracias.